Lupe García, bueno, un referente internacional más de medio centenar de peleas de título mundial en todas las divisiones, desde completo hasta paja. Oye, el sábado pasado hubo un accidente en Estados Unidos a Pritzar Colón. Lo golpearon varias veces con Rabbit Punch y lamentablemente cayó en coma. ¿Cuál sería tu opinión de este suceso? Señor Islas, buenas tardes. Pues una vez más está comprobado que en el ámbito boxístico, cuando mis compañeros réferes dejemos ir más allá en un combate, cuando ya son castigos innecesarios y cuando se permiten demasiados golpes ilícitos, sobre todo los más peligrosos que son los golpes en la nuca, es lo que provocan las tragedias, lo que provocan los accidentes. Pues esto pudo pasar en Veracruz, Veracruz, en el combate, yo estuve en el combate del Gusano Rojas con un filipino, pero una pelea antes a esa, en la de Diego Cruz, donde hubo bastantes golpes ilícitos en la nuca, en el cerebro, pudo haber ocasionado igual lo mismo el accidente y hoy te estuviera en coma, Diego Cruz, porque el referee nunca le llamó la atención, nunca hizo deducción de puntos, y eso es lo que tenemos que estar atentos. De hecho, esto va a ser un tema, yo creo, para la próxima convención que se va a celebrar en China, hacer conciencia con todos los compañeros para evitar ese tipo de castigos que pongan en predicamento y en riesgo de la vida de los peleadores. Yo ya tuve la oportunidad de ver la pelea y pues desde mi opinión, con mi experiencia de unos cuantos años en este medio, yo creo que el desempeño del referee es muy lamentable porque le permite todo, le permite todo al rival de Colón. Tristemente, en ocasiones nos encontramos con árbitros que nunca los habíamos visto en ninguna conferencia, en ninguna capacitación, en ninguna clínica, entonces de pronto los ves tú en algunas comisiones y esto es un alto riesgo porque deben de tener capacitación, deben de tener experiencia, un buen criterio y este tipo de cuestiones son muy riesgosas en el boxeo. Hay que prevenir antes porque, por ejemplo, siempre yo he sido de la idea de que es mejor parar un golpe antes y no un golpe después para evitar este tipo de desgracias tan tristes en el boxeo. Bueno, estos acontecimientos, como este es tema de un análisis profundo para que no se repita. Así es, definitivamente, ahora que vamos a reunirnos en la convención, en el Consejo Mundial y a nivel comisiones, a nivel nacional, es el momento justo para empezar a dar clínicas en toda la República, en todas las comisiones estatales. ¿Algo que quieras agregar en torno a este tema, Gupito? No, pues mucho, nada más mandarles un mensaje a todos mis compañeros que hay que estar más atentos, más concentrados para evitar este tipo de desgracias. Gracias por tus palabras para el boxeo no caos. Gracias.